Música 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 La violencia y la vanidad Con el mundo quieren acabar Unos gritaban a un sirio y otros deben ayudar Se escuchan por esas tierras que en guerra se encuentran ya La violencia y la vanidad Con el mundo quieren acabar Mira, mira en tu alrededor y contempla la humanidad Pues cada día nos acercamos al gran conflicto final La pura verdad La violencia y la vanidad Con el mundo quieren acabar Aclamando estoy a Dios que proteja a mi familia Pues son los últimos tiempos así lo dicen a vivir La violencia y la vanidad Con el mundo quieren acabar Ya con esta me decido de mi mensaje expresar De ti depende el futuro si no has decidido ya ¡Adiós! 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 ¡Gracias!